Mamá, ¿qué estás haciendo? Me salaste. Sí, chica. Yo quisiese, pero no pudiese. ¿Qué pido? Oh, you don't like that. Or you just not like me. ¿Estás bien, ma? Muy, muy. Inténtalo, Stephanie. Inténtalo, a ver. What do you also like me to? Eso, Tilín. Dale, Tilín. A la mierda. No, no, no me sale. ¿Qué me falta? Estilo. Ey, ok, ma. Espérate. Mamá, creo que tú lo debes volver a hacer. Inténtalo. Creo que tengo que volverlo a intentar. Creo que mi mamá se volvió a TikToker otra vez. Ya volvimos. Ya volvimos con esta gente loca. Cuálgame, no le digas. Caiga. Vete a tu cuarto, no me tripa.